Y justamente en la reunión del Consejo de Seguridad que se lleva adelante en la ONU, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó que el gobierno sirio debe tomar una rápida decisión sobre la propuesta planteada por el enviado especial de la ONU a ese país. Ban Ki-moon abogó por el cese de la violencia en la nación árabe. Yo uno mi voz a la solicitud de Anand, a que el presidente Assad, a actuar con rapidez en los próximos días en respuesta a las propuestas presentadas por el enviado especial. Yo apelo al Consejo de Seguridad a unirse sólidamente para pedir el cese de la violencia y ayudar a la misión de Anand para ayudar a Siria a salir de una situación catastrófica. Esto es vital para el pueblo sirio y para la región entera.